Información en vivo desde el muelle artesanal de Chorrillos y tal como comentas, debido al oleaje anómalo, los pescadores artesanales no han podido entrar al mar a trabajar, escúchenlo bien, desde hace dos semanas por el cierre del puerto, precisamente para prevenir algún tipo de accidente por la peligrosidad del mar. Una situación que les ha perjudicado económicamente y teniendo en cuenta sobre todo que sus ganancias son del día a día. Nosotros hemos conversado con un pescador, él es el señor Walter, quien nos comenta al respecto de esta situación. Escuchemos. Nos cambiamos a ese aeropuerto, ¿y qué problema es? Ya la guatabona ni se puede trabajar. Tengo dos semanas que no trabajo, mira. Dos semanas que no hay que ir a la mar y a nosotros no nos ayuda a nadie. Acá depende de cada uno, uno es independiente. Tal como nos comenta el señor Walter, buscan sobreponerse a esta situación y sin el apoyo de las autoridades que en lo que va de este oleaje anómalo no se han acercado aquí a ver la situación de parte de estos pescadores. Y es una situación desde hace dos semanas y bueno, el señor está viniendo acá todos los días muy temprano esperando el permiso de la capitanía para salir a trabajar. Esa es su situación y sobre todo, bueno, hoy se muestra un poco más optimista porque ha visto que el mar ha perdido un poco de fuerza, pero de todas maneras se espera se espera, ¿no?, el permiso oficial de las autoridades. Escuchemos. No, ya no hay haya, sino que uno tiene que ver, esperar la autorización de la capitanía, pues, que dé la orden. Este fenómeno climatológico, Manuel, también está afectando a los vendedores de aquí del mercado artesanal del puerto de Chorrillos, que estos días se ha registrado sin pescado. Incluso algunos locales se mantuvieron cerrados. Hemos conversado con Yolanda, que es una vendedora de más de 30 años aquí en este muelle y llegó hoy desde muy temprano, ya que hay algunas especies que ya están saliendo y nos asegura que el precio del pescado se ha mantenido. Escuchemos. No ha habido pescado, ¿ah? No ha habido pescado. No ha habido pescado. Nada de pescado. No, no han trabajado los trabajadores, los pescadores. Claro. ¿Y ustedes cómo se han perjudicado? En todo, porque vivimos de esto nomás, no tenemos otro trabajo. Nosotros somos independientes. Igual los pescadores igualitos. ¿En estos momentos se registra alza de precios en pescado o ya no? No, no, igual nomás se mantiene su precio. El horno y bonito. La horna 10 soles la docena y el bonito 6 por 20 soles. ¿Pero es el precio elevado por el oleaje o ya? No, no es el precio normal. El precio normal. ¿Ha subido el pequerrey, Pablo? Manuel, en estos momentos nosotros nos encontramos aquí justo en el mercado y preguntamos más temprano y aún los pescadores no estaban regresando de la faena. Bueno, vamos a consultar precisamente acá a uno de los pescadores. ¿Qué tal? Buen día. ¿Ya ha salido pejerrey de día? ¿Hay pejerrey en este momento? ¿En cuánto está? No, pejerrey no hay, hermano acá. ¿No ha salido? No, no hay. La vaina corriente del niño y el pejerrey se ha desaparecido. Miren, es la información que estamos teniendo en vivo. ¿No hay pejerrey, entonces? No, no hay, no. Lo que puedes encontrar ahorita es la hornita, un poquito de chauchía, corvina, chichita. ¿Y sus precios en cuánto están aproximadamente? Ah, acá tiene 6 corvinas por 100 y 3 por 140. 3 por 140, perfecto. Ese es su precio actual. No, acá mayormente el kilo de corvina está a 45 soles. Eso es por básicamente las acuerces, el oleaje. Por el oleaje. Perfecto, listo, le agradecemos. Es una respuesta que nos están dando en este momento en vivo. No hay pejerrey, no ha salido en estos momentos. El precio que hemos emitido en este momento es... Bueno, normalmente de esa zona no sale mucho pejerrey. No es de esa zona donde sale mucho pejerrey. Vienen de otra parte del tema del pejerrey. Seguramente hay un incremento como de algunos otros pescados. Sin embargo, los pescados para uso de ceviche, más bien ha experimentado hasta una ligera baja. Y yo tengo la presunción que eso está manteniendo por lo menos en un precio estable y un poquito más el precio del ceviche. Porque con lo que ha subido el limón, o sea, ¿dónde ha equiparado el ceviche? Porque estaban pagando 45, 47, 48 y hasta 50 soles kilo de los pescados más queridos y por supuesto más solicitados para temas de ceviches. Eso ha bajado, está 27, 28, 29 en los mercados, por lo menos en el mercado donde yo voy. Y creo que eso de alguna manera, tienes un precio del limón que está entre 18, 20 soles el kilo, pero tienes un pescado que ha bajado casi en 35, 40 por ciento, entonces puedes equilibrar un poco lo del ceviche. Pero acá en Chorrillos está clarísimo, no están sacando dos semanas sin chamba, hay muy poco pescado en el mercado que está ahí en el puerto de Chorrillos y lógicamente esto llama a mucha preocupación. También llama a preocupación, y ten cuidado Tania, porque a ti te encanta muchísimo el ceviche, están advirtiendo que están usando ácido cítrico para ceviches. Ten cuidado. Tú que eres tan cevichera y no hay fin de semana que no comas tu ceviche. Y la verdad es que yo no sé si la gente tenga paladar para diferenciar. El otro día me decía un oyente, cuando yo ponía el tema, decía, no, eso es del pasado, la gente ya sabe cómo es el limón y la diferencia con el ácido cítrico. Bueno, a mí si me ponen, la verdad, una limonada de ácido cítrico, le doy, pero hasta la última gota. Pero hay que cuidar. Y si usted sabe, bueno, por supuesto, ya podrá identificar, pero a las autoridades sanitarias, cuidado. No creo que esto hagan necesariamente los restaurantes serios, pero hay que tener muchísimo cuidado. Yo les vengo advirtiendo eso hace dos semanas. Cuidado con ceviches muy baratos. Cuidado con ceviches muy baratos. De repente no hay limón. Si vas a hacer, lo mejor que puede hacer usted ahí, va a comer en carretilla, que le preparen ahí, que le expriman el limón ante sus ojos. Porque puede ser que no sea limón, sino ácido cítrico. ¡Suscríbete!